Es un tema. Siempre es un tema. ¿Por qué? Porque es conocido y podemos checar que es uno de los delitos con mayor porcentaje que sucede tanto en San Luis Potosí como en los diversos municipios de nuestro estado. ¿Cómo les ha ido entonces este año? ¿Cómo han podido sortear? Pues logramos en su momento el acercamiento con el gobierno del estado, con el secretario del gobierno, apelamos a él y nos ajustamos a las convocatorias que lanza ELDI, que efectivamente son convocatorias que están limitadas y fueron aceptados los proyectos. ¿Cuáles serían esos proyectos? Son proyectos para atender a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que tienen que ver con su seguridad, que tienen que ver con su alimentación, que tienen que ver con atención médica, con atención especializada de las diferentes áreas que trabajan al interior del refugio. ¿Por qué? Porque también hay otro tema que es muy importante que es las niñas, niños y adolescentes que son un porcentaje altísimo quien tiene abuso sexual y hasta violación y ellos también tienen que ser atendidos. ¿Cuántas personas han atendido o tienen actualmente? Ahorita llevamos a lo largo de este año cerca de 450 personas que se han atendido nada más en el espacio del refugio. Tenemos otro espacio que es la cara al público y ese es otro número de atenciones. Son familias, mujeres, niñas, niños que atendemos, que llevamos los procesos, pero tienen redes de apoyo seguras y que pueden permanecer con ellas sin hacer el ingreso al espacio del refugio. ¿De estas personas cuántos son menores de edad? Siempre, pues es una mayoría porque por lo general cada mujer tiene entre dos a tres hijos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las mujeres han solicitado el apoyo del refugio? Por estar en situación de extremo riesgo, por ser víctimas de feminicidio en grado de tentativa, por violaciones, por abuso sexual, por no contar con redes de los inseguras, porque si ellas acudieron son ubicadas, se ponen el riesgo de las redes de apoyo. Después de la pandemia, bueno se decía que durante la pandemia... Gracias.